En el entretenimiento, estamos contigo. Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma. Pero fue expulsada de aquella morada al grito de... ¡Dispara, Margot! ¡Dispara! ¡Dispara, Margot! ¡Dispara a través de MBS Radio! El día de hoy es viernes 22 de mayo del año 2020. Y el día de hoy en Dispara, Margot, Dispara tendremos el funk, el funk y nada más que el funk. ¿No es así, Claudia Silva? Claro que sí, vamos a tener puro funk. ¿Cómo están? Buenos días. No, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el funk, el funk y nada más que el funk, ¿ok? ¿Qué vamos a tener, Claudia Silva? El funk, el funk y nada más que el funk. Efectivamente. ¡Fausto Ponce! ¿Qué vamos a tener el día de hoy? El funk, el funk y nada más el funk. Eso no, y nada más que el funk. Y nada más que el funk. ¿Qué vamos a tener, Fausto? El funk, el funk y nada más que el funk. Muy bien. Gracias, caballeros. Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tener funk y funk y nada más que funk. No, el funk, el funk y nada más que el funk. ¿Qué vamos a tener, Checo Sound? El funk, el funk y nada más que el funk. Así es, sean bienvenidos a esta dosis de viernes de funk. Tendremos el funk, el funk y nada más que el funk. Solo eso vamos a decir todas las dos horas del programa. Bueno, yo le pido, le dé la palabra a alguien, ese alguien me dice el funk, el funk y nada más que el funk. Vamos a hacer una prueba. ¡Fausto Ponce! El funk, el funk y nada más que el funk. Efectivamente, Cleonant, no, no, no es cierto. Tampoco es para tanto. Además, caballeros, estamos haciendo dispara, Margot, dispara, Claudia Silva, a quien ya oyeron. ¿Cómo están? El funk, el funk y nada más que el funk. No, ya voy a saludar como la gente, Claudia. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Ya es viernes, qué felicidad, ¿no? Así es. Por eso va a haber funk. Damas y caballeros, Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita, les damos la bienvenida a este viernes de funk. Checo Sound, ¿qué se festeja, celebra, conmemora el día de hoy, viernes? No, 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 el día de hoy, 22 de mayo. Es el Día Mundial de la Diversidad Biológica, es el Día Mundial de Sherlock Holmes, es el Día de Ser Orgullosamente Gótico, es el Día de Harvey Milk, y es el Día de Ser Funk, Funk y nada más que el funk. Exactamente, vaya. Vaya, ahora sí me sentí como George Clinton y tengo aquí a mi Bootsy Collins, que sí me da, me da retroalimentación de funk. ¿De dónde saqué lo de el funk, el funk y nada más que el funk? A ver. Ay, no sé, fíjate, te la debo, mi Sergio. ¿De Funk y Down? No, no, pero no te acuerdas. De una serie, ¿de dónde la saqué? ¿De un sitcom? Ah. ¿De Sainte Club, no? No, 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 mucho más reciente. ¿El Fren? ¿El Fren? No, no. ¿Cómo te conocí tu madre? Exactamente, perfectamente. Bien contestado, mi funk. Ay, bien, 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 bien. Me gané que el funk, funk y nada más que el funk. Te ganaste funk, funk y nada más que el funk. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, este, te la echas en día y medio. Obviamente no duermes, no tragas, no nada. Nada más ves la serie. Te acuerdas de como un Checo Sound, ¿eh? Oye, oye. No, no, no. Hubiera estado yo muy interesado en saber si los, si, si, The Funk, The Funk and Nothing But The Funk tocaban bien. Pero, pero entonces, George Clinton, seguro sí, pues, ¿quién sabe? Eran The Funk, The Funk and Nothing, ¿no? And Nothing But The Funk. Pero eran puros, eran puros abogados blancos, o sea. Pero tenían el funk. Sí, pero en el funk, sí, pero pues, no sé. Se necesita ser un poco blanco para el funk. Digo, un poco negro más bien. Sí, hasta para el soul, si no, si no tienes como cierto color, suenas como a César Costa. Lo cual tampoco está mal, pero, o sea, no te falta como un saborcito ahí para sonar al green, por ejemplo. No, 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 eso, eso, eso. ¿Sabes quiénes, este, fracasan magistralmente? Los Rolling Stones. Tratando de sonar a negros, suenan, suenan a ellos, y eso es único. Sí, es que sí. Todos los demás suenan a unos blancos tratando de sonar a negros, no. Los Rolling Stones suenan a ellos. Porque son un prodigio. ¿Sabes quién sí lo logra? ¿Quién? David Bowie sí lo logra. Rodeado de puros negros. Pero todos los arreglos, las ideas de todo, o sea, el concepto sí lo baja David Bowie. O sea, sí tiene a los mejores músicos que saca del Apolo. Pero básicamente la idea y los conceptos, todo, sí son de ese hombre que sí sabía un poco, ¿no? Sí, no, claro, no, claro, claro. Muy bien, damas y caballeros, el día de hoy vamos a abrir con Parliament Funkadelic, o sea, el grupo de George Clinton. George Clinton es negro. Cuando digo Clinton, todo el mundo se imagina al presidente aquel horrible. El Funk, y nada más que el Funk. Parliament Funkadelic en su versión de Crazy, de Niles Barclay. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot, dispara. Dicen que lo peor que pueden hacer en esta vida. Con eso sí, han soltado la sopa hasta los más valientes. Les pones Funk y a la mitad se los quito así y confiesan todo. Así que vamos a probarlo en este momento. Vamos a un corte. Estamos en Dispara. Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. MBS Radio, alguien que no se detiene ni por el COVID, ni por nada. Es el actor, productor, etcétera, etcétera. Hombre de teatro, Pablo Perrón. Y Pablo, ¿estás ahí en la línea? Buenos días, Sergio. ¿Cómo están todos? Hola. Bien. Hola. Saludos. Bien, me da gusto hablar contigo. No te veía desde el estreno de aquella obra buenísima. En la que había gente que se iba a ir a vivir a Marte. Sí, la de mañana, claro. Padrísima. Y ahí fue la última vez que te vi actuando y platicando. Yo los escucho todos los días. Son parte de mi rutina diaria y la verdad es que me mantienen cuerdo. Eso les agradezco mucho. Ay, Pablo. No sé cómo, porque nosotros ya perdimos la razón hace mucho, pero tal vez sea por eso. Por lo mismo, sí, porque es tan peor que yo. Entonces, bueno, no estoy tan mal. Ajá, exacto. Oye, mi querido Pablo, has estado haciendo cosas a través de las redes sociales, no necesariamente tú como actor, pero sí tú como productor, con Monserrat Marañón, ¿cómo se llama el personaje? Monina. Ah, con Monina Mistral, sí. Sí, lo que hicimos, yo sinceramente no sé si compartas mi opinión. El teatro grabado me parece que no capta exactamente la esencia, no es, hay mucho debate ahí, que si es teatro, que si no es, hay producciones maravillosas que están grabadas como las del National Theater, que valen mucho la pena. Exacto. Pero hay otras que no, es una grabación, no es lo mismo. Sin embargo, transmitimos shows que habíamos hecho de Monina Mistral el año pasado y lo transmitimos porque no tiene que ver con teatros, son shows y no se vuelve a repetir y era un formato realmente como un programa de televisión, como los de Verónica Castro. Es. En los noventa. Exacto. Y nos fue muy bien, la verdad es que la gente lo disfrutó, hay gente que no lo había podido ver, lo vieron, y fue increíble, eso fueron cinco shows que compartimos en redes, y esta vez me invitaron a formar parte, a actuar nada más, una, es un nuevo proyecto que está generando Tercera Llamada, que es una productora, ya lleva varios años, han estado muchas veces en el Milán y en el Lucerna, que se llama Live Online Now, que son obras escritas, dirigidas y actuadas por Zoom. Ajá. Entonces, pues en realidad no es teatro en sí, les llaman sesiones de 15 minutos, y pues este, al ser escritas, al ser concebidas para Zoom, pues es totalmente otro concepto y es otra, funciona de diferente manera, y la verdad es que ha sido, ha sido muy interesante la respuesta de la gente, la gente lo agradece mucho, y ver que no es tan diferente el proceso, tanto de ensayos como de funciones, es raro porque no ves ahí a la gente, pero sabes que están ahí viendo todo, todo esto sucede en vivo. Fíjate que, bueno, necesito confesarle algo a la gente, ayer tanto Pablo como Arturo Piedras, este, que lleva la prensa, me mandaron las claves para ingresar y para ver, este, para ver esto por Zoom, y no pude, pero estoy 90% seguro de que es culpa mía, o sea, la tecnología y yo, este, está difícil, pero, pero, este, entonces no lo pude ver, lo cual, este, mira, pero podré verlo hoy, ¿no? Mañana, de hecho, sí, este. Ah, mañana. Las, las funciones son jueves y sábados, de hecho, mañana termina esta segunda sesión, que son tres obras, te las digo rapidísimo, es Luchitas Díaz, Zoom sin COVID, a las ocho de la noche, con Maya Zapata, Surya Vega y Paola Rioja, Lady Gaga con Hamlet Ramírez, y El Cuerpo de Lucía, que es escrita por José Razúñiga, y estamos Daniel Tovar y un servidor, dirección, dirección de Rina Railewski, y este, y sí, es la última oportunidad para ver estas tres obras, y la siguiente semana se estrena la tercera, la tercera temporada de sesiones, todavía no sé exactamente quién va a estar, pero si ustedes siguen las redes de Tercera Llamada, que es arroba Tercera Llamada, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, ahí viene toda la información, 15 minutos antes de cada, de cada función, pon, este, suben las, los IDs y las contraseñas, es la misma, el mismo ID para las tres obras, diferentes contraseñas, y pueden entrar 15 minutos antes, y es como, es como ir al teatro desde tu casa, realmente, este, te meten en una sala de espera, ves con quién te vas a sentar, este, te dan las llamadas, empieza la función, la experiencia es padre, tanto para la gente que, que las ha visto, porque yo también he sido espectador, como, como para los actores, se siente el mismo nervio, es, es algo, es algo interesante, y como bien dices, no nos podemos quedar quietos, entonces, esto es lo que hay ahora, hay que explorarlo y hay que aprovecharlo, y está ahí, en tu casa. Me parece, me, me parece muy bien, me parece, sumamente loable, no quedarse quietos, este, pero, pero, este, estoy muy intrigado, o sea, dijiste, escritas por Zoom, o sea, puedo entender una obra, ah, escritas para Zoom. Perdóname, sí, ahora, también, también todo ha sido vía Zoom, todos los ensayos, todas las, las juntas, todo, la vida es ahorita Zoom, pero sí, escritas para, para Zoom, en, en este caso, en el cuerpo de Lucía, que es la obra que escribió José Raúl Zúñiga, son dos personajes, son esas obras que no te puedo decir mucha información porque se revela, es como una especie de misterio, de humor muy, muy, muy negro, pero bueno, son dos personajes, que hay uno que tiene el cuerpo de una, de una persona ahí, y entonces, se están comunicando vía Zoom, y este, lo demás lo tendrán que, lo tendrán que averiguar, es a las nueve y media, pero desde las ocho pueden empezar a ver las, las obras, ah, y además hay una página para donaciones, no, esto, esto es gratis, no tiene ningún precio, pero bueno, para, para que la producción pueda seguir, este, pues con esta, con este proyecto, están pidiendo ahí su, su donación, que puede ser desde 45 pesos, ahí vienen en las páginas, también en las redes, y al principio y al final de la obra, los postean. Entonces, a ver, la gente, la gente que nos está oyendo. Sí. Una persona que nos está oyendo, específica. Esa persona, bueno, por supuesto que va a haber muchas, pero una en específico, quiere ver estas tres obras, y entonces puede ver, puede verlas mañana, mañana, sábado. Correcto. Correcto. A las? A las siete cuarenta y cinco, tienen que estar checando las, la red del, de tercera llamada, que es arroba tres, con número, llamada, y ahí viene, este, ahí van a poner el ID y la contraseña, lo único que tienen que hacer es tener zoom, y de preferencia está que esté actualizado, porque de repente el sistema te saca, si no es la última versión. Entonces, quince minutos antes, o sea, si quieren ver desde la primera a las siete cuarenta y cinco, se postean todas las redes de tercera llamada, la, el ID y la contraseña, y así se meten, los ponen en una sala de espera, y este, y a las ocho empieza la función, como no tienes a la señora de atrás platicándote, ni el señor de junto. Pateando. Comiendo palomitas y pateando. Ni el celofán. Ni el celofán. Exacto. Bueno, que eso, yo, o sea. En el Milán no te pasa, Serge. No, Pablo, Pablo. Nosotros no tenemos celofán. Pablo, Pablo, Pedro, Pedro, nunca te he agradecido públicamente por eso, pero cuando vi que lo hacías, o sea, si hubieras estado ahí, te doy un beso, te, 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 ¿sabes qué voy a hacer? Voy a, voy a, voy a, voy a hacer una estatua, una estatua de bronce, tamaño natural tuya. No. Y le voy a poner en una fuente, aquí afuera de mi casa. Porque. Contigo. Bueno, y, pero, pero en el Teatro Milán, cuando se vuelva a abrir, en el Milán y en Lucerna, usted va y pide algo que viene en una bolsa de celofán. Las señoritas que atienden, no, los caballeros que atiendan, este, agarran esa bolsa de celofán, la abren, abren una bolsa de plástico nuevecita, nuevecita, nuevecita. Ya ni siquiera es de plástico, ¿eh? Ahora ya es reciclable, ya es reciclable, ya son los vasitos reciclables para que, porque obviamente, pues, también teníamos el problema de que se estaba, se estaba usando demasiado plástico, estaba despreciando aún más. Entonces, sí, no, o sea, y tienen razón, por supuesto, pero para llegar a eso, o sea, para encontrar exactamente el material que fuera reciclable, que pudiera, ¿no?, resistir, este, nos llevó un poquito de tiempo, pero eso ya, hasta eso, ya, bueno, no van a hacer ruido y van a ser reciclables. Perfecto, fantástico. Este, entonces, una, entonces, las obras que podemos ver mañana, las páginas, tanto en Twitter como en Instagram son arroba tres llamada. Exacto, arroba tres llamada. Y en Twitter tres llamada teatro, y en Instagram tres llamada. Tres, perdóname, perdóname, arroba tres a llamada. Ah, de tres a, de tercera, tercera, tres a llamada. En Twitter tres a llamada teatro, y en Facebook a tercera llamada teatro México. Muy bien. Esto lo debí haber checado antes de hablar contigo, pero ya lo estoy haciendo ahorita. No te preocupes, ahorita estoy adelantado a mi época y ya está retuiteado. Muy bien. Muchas gracias. En arroba dispara Margot, pueden checar todo eso. Entonces, mañana, ¿a partir de qué hora? De las ocho. A partir de las ocho pueden ver Luchitas via Zoom sin COVID, a las ocho cuarenta y cinco, Lady Gargajo, y a las nueve treinta, el cuerpo de Lucía, que es ahí en la que estoy con Danito Bar. Las tres están divertidas. Pásense un buen rato desde su casa, olvídense un poquito de todo esto. Y es una nueva experiencia, hay que evolucionar. Y creo que esto nos ha permitido encontrar diferentes maneras de reinventarnos y de seguir creando con nuestras limitantes. Y bueno, ya en cuanto se abra, por supuesto, te voy a pedir que me vuelvas a invitar, si se puede, porque vamos a reestrenar. Estamos a cinco días de reestrenar la trilogía que tanto te gusta. Solo quiero hacerte feliz. No necesitábamos a nada. Y entonces, pues eso, seguimos ensayando, via Zoom, por supuesto. Y en cuanto podamos ya reabrir, eso será lo primero que estrenaremos. Así que los estudios vamos a esperar ya de regreso. Muy bien. Gracias, Pablo Perroni. Un abrazo, como sea. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo fuerte, fuerte a todos ustedes. Igualmente. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Antes de mandar a corte, tengo que decirles esto. ¿Sabías que más de la mitad de tu sistema inmunológico? Dispara, Margot. Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. La película que va a reabrir los cines en los Estados Unidos y se llama unhinged, o sea, desquiciado. Así, con voz de la boga. Desquiciado. O desquiciada, no sé. Alguien está desquiciado. Voy a traducir la nota directamente del Entertainment Weekly. Dice, alguien tenía que hacerlo primero. Y por qué no, Russell Crowe. Con algunos teatros, o sea, cines. O sea, con algunos cines empezando a reabrir a lo largo de los Estados Unidos. Este, un thriller de... ¿Cómo se llama cuando manejas y te enojas? O sea, de ir a... Road Rage. Ajá. Road Rage, pero en español, ¿cómo? Híjole, no, no, no sé. Tendría que buscarlo, espera. O sea, gente que se... Misteria al volante. No. Misteria al volante, exacto. Bueno, sí. Lo que le pasa a Tribilín, o sea, a Goofy. Este, ¿se acuerdan? Que se sube al coche y se vuelve un demonio. Bueno, este, habla de... Dice, un thriller de Road Rage, protagonizado por Russell Crowe. Intitulado, desquiciada. Vea usted el póster arriba. Será la primera película, este, la primera película de estudio grande, de alto presupuesto, que saldrá en teatro, que, bueno, que será exhibida en cines después de la pandemia. Abrirá el primero de julio y viene de la producción independiente, la compañía productora independiente, Solstice Studios, Estudios Solsticio. Este, la película se presenta como un... thriller psicológico que explora el frágil balance de una sociedad empujada al... Bueno, llevada al límite. Tomando algo que todos hemos experimentado, Road Rage, furia al volante. Este, hacia un final... Hacia una conclusión impredecible y terrorífica. Ok. Dice, cuenta la historia de Rachel, que es mi Karen Pistorius. ¿Alguno de ustedes conoce a mi Karen Pistorius? No. 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 Muy bien. Este, va tarde al trabajo, cuando tiene un altercado en un semáforo con un extraño, Russell Crowe, cuya vida lo ha dejado sintiéndose débil e invisible. Pronto, Rachel se encuentra a sí misma y a todos los que ama, siendo el blanco de este hombre que decide hacer, dejar una huella en el mundo, enseñándole una serie de lecciones mortales. O sea, esto sí es desquiciada. Lo que sigue es un peligroso juego de gato y ratón. ¿Al ratón y al ratón? ¿Jugabas con mi amor? Así van cantando mientras maneras. Bueno, ¿te acuerdas de Relato Salvaje? Este, sí. ¿Te acuerdas cuando se pelean que van en una carretera y se pelea Leos Baraglia con un camionero? ¿Cómo termina la cosa? Sí, horrible, claro. Con los dos muertos ahí. Y lo que es que llega la policía y como los ven en una posición muy extraña, ya están quemados, dicen, ah, esto fue pasional. Sí, sí es cierto. Este, después de eso, la siguiente película que se estrena es Tenant, y una historia de viaje en el, un thriller de viaje en el tiempo de Christopher Nolan, ni más ni menos. Está muy bueno el tráiler, ¿eh? ¿De Tenant? Sí. ¿O de, o de, o de desquiciado? De desquiciado no lo había visto, pero de Tenant hoy, de Tenant, yo lo, lo vi hace, lo vi hace un par de horas que lo estrenaron, y está bien padre. Sí, hacen como un juego de, con el tiempo, perdóname, hacen juego de tiempo y sale también tu, tu Edward, y está muy padre, está, actúa muy bien ahí el Edward. Bueno, cuando vemos en el tráiler. Ni Edward es este menso, ¿cómo se llama? Este. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Ni Edward. Con tu Edward. Es el Edward. Pero esto, Christopher Nolan, o sea, pero eso, eso de, de juegos, de juegos con el tiempo, este, no sé, cualquier, cualquier ex relación mía la podrían poner ahí. Sí, nos vemos a las cuatro, y ahí llega tu estúpido a las cuatro, y dan las cinco, y, 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 si no te habían contestado ni un mes, ni un mes, digo, guachi, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? No, quedamos a las cinco. Y es así de, perdóname, aquí en mi agenda lo apunté en ese momento, aquí dice que a las cuatro. Bueno, te equivocaste, quedamos que a las cinco. O sea, eso lo pongo en el dos mil cuarenta y eso ya es ciencia ficción, o sea, juegos en el tiempo, en el futuro. Pregunto. Pensé que iba a ser algo más extremo. Pensé que iba a ser algo más extremo la historia de juegos en el tiempo en el mundo real. Como que se te aparecía alguien de, hola, soy la chica con la que sales, pero soy de veinte días en el futuro, y no te convengo, gracias, bye. O sea, y no te convengo, ¿por qué? Ese está bueno, pero para comer. ¿No? ¿Para comer? Sí, o sea, que llegue el checo del futuro. Güey, si te comes esa gordita de chicharrón, te va a caer pesada, mejor, ¿no? Y de todos modos, el checo del pasado, o del presente, más bien, diría, eh, no importa, checo del futuro. Pero ese, ese es el checo del futuro que va a sufrir eso, no te preocupes. Y entonces ya sería como una cosa ahí como de bastantes puertas de tiempo. Y estaría padre, ¿ves? También yo puedo ser como Nolan, entonces, de la comida. No sé, está bueno, me agrada, pero se me hace más cruel el de las parejas que regresan del, bueno, que vienen al pasado y te dicen, no, no te convengo, ya vi el futuro, no. En veinte días todo muy mal, ya, tronemos. No, no te convengo, oye, pero si eres lo máximo, no, no sabes lo que me va a dar en veinte días. ¿Qué te va a dar? No, pues una tía me va a dar una herencia y francamente, este, yo te estaba usando por tu dinero, bye, y ya vi que ni tienes. Sí, exacto, super mal. Super feo, en fin. Juegos en el tiempo. Una ciencia, una ciencia ficción súper chafa. Pero bueno, son buenas noticias. Si el primero de julio abren algunos cines en Estados Unidos, pues podría querer decir que más o menos por ahí del mismo día, un poquito más, un poquito menos, podrían empezar a abrir algunos aquí. Y incluso dice aquí, dice, para la más reciente información del COVID, incluyendo cómo protegerse y qué hacer si está usted enfermo, visite coronavirus.gov, dice al final de la nota, pero de eso debe decirlo, al final de todas las notas. Pero, ¿saben qué? Yo ya llegué al punto de no retorno. Así, pues. Yo ya no quiero regresar. Yo así ya me di cuenta de que así estoy bien. O sea, hay gente que regresa el lunes a trabajar y la sola idea de pensar en salir, es decir, no, no quiero. O sea, ¿pa' qué? Y luego también hay gente que va a empezar a trabajar el día primero de junio. ¿No? No, ya, pasé el punto de no, que es un término además de astronautas, así, o sea, llega a un punto en el viaje en el que es más fácil llegar a la luna, por decir algo, que regresar a la tierra. Claro. Entonces, yo ya pasé el punto de no retorno. Si me vieron, estoy, estoy como a dos de convertirme en un ser feral. Bueno. Así. Tengo los pelos todos parados, las uñas como de. Exacto, ser feral. Ser feral. Bueno, sí, creo que, o sea, creo que hay mucha, mucha comodidad en eso en la casa, pero hay gente a la que ya se le cuesta enlazada. O sea, gente que ve sus tweets y dice, Dios mío, esta persona hay que llamar a una línea de ayuda porque la vamos a perder si no salimos ya de la cuarentena, ¿eh? No, yo pasé algunos días bastante difíciles, este, hace poco. O sea, así como de. Pero creo que ya, ya. Dakota Johnson dice que es como el traje perfecto para la depresión, la cuarentena. Sí, claro. Ella dice que ha tenido depresión desde el, desde el adolescente y que ahorita es muy complicado, pues, en tu casa tratar de no caer nuevamente y ver qué es lo que, pues, cuando todo el mundo está triste también, ¿no? Entonces, entonces, este, dices como el traje a la medida para volverte a deprimir. Claro. Claro, claro, totalmente. Dakota, 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 ¿qué? Johnson. Ah. La hija de Melanie Ducy, de Don Johnson. Ah. La de las 70 sombras de Grey. Ah, a la que, a la que, a la que este le da sus latigazos y así. Sí. Sí. Oye, está guapa esa muchacha. En fin. Padece depresiones. Uh-huh. Este. Bueno, dada su propia película, nada que no se quite con unos latigazos. Dada su propia película. ¿OK? Escrita por otra mujer. Bueno. Yo creo que debe de haber Bifilias O nuestras perversiones Que todos tenemos Que la depresión se va con cosas muy raras Entonces No es descabellado tampoco Ya sé por qué lo dice Por su propia película Pero si en esas hay gente que ¿Cómo te acuerdas la depresión? No, pues que me caminen con tacones En alguien en tacón En taconado arriba En la espalda No sé Esa es una razón para regresar No, no los tacones Sino Sino el contexto En el que alguien te puede caminar Con tacones por la espalda Digo, ni modo que te empiecen a caminar Con tacones por la espalda Ahí en el sope Ahí donde corre la gente Se vería medio raro Porque parece tacones Tacones a esa hora Yo Pero No sé He llegado al punto De no retorno Vamos a un corte Regresamos a dispara Margot dispara Después del ya mencionado corte No le cambien Dispara Margot Dispara Dura una hora más Aquí en MBS Radio Volvemos Estas son Las balas de Margot Actualmente Televisa Se encuentra repitiendo La telenovela Destilando amor A las tres y media de la tarde Y que es protagonizada Por Angélica Rivera Y Eduardo Yañez Y más allá de toda expectativa El melodrama ya cuenta Con el mejor rating De toda la televisión mexicana Tan tan Estamos de regreso Un dispara Margot Dispara Ya se van a abrir Los cines Y se van a abrir Con una película En específico ¿Quieren que se Les diga cuándo Y qué película? Sí 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 Menos Menos mal así Un silencio ¿De veras se van a abrir Los cines? ¿Cómo? Se van a abrir Ya hay una fecha específica Para que los cines Abran Y con qué película Pero antes Tengo que platicar Bueno Antes vamos a platicar La hora de Dispara Margot Dispara El día de hoy Viernes 22 de mayo Estamos haciendo Dispara Margot Dispara Por supuesto De fondo Estamos escuchando Funk Por supuesto Con Marlena Shaw Y su canción California Sunset No California Soul Soy un estúpido Perdónenme En la cabina Está Felipe Rico Me está haciendo Unos chistes De veras Tan malos ¿Qué? Este Y como Y como O sea Como tengo que Poner Susana A distancia Pero luego Vas a ver Le va a tocar Susana Cabrera En cuanto Nos podamos ver Este Damas y caballeros Yo me llamo Sergio Zurita Sean bienvenidos A la segunda Hora de Dispara Margot Dispara Está Claudia Silva Con nosotros ¿Cómo están? Buenos días Autopón ¿Cómo están? Buenos días Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Este Claudia Silva Arráncate Oye pues Fíjate que Thomas Markle El papá de Megan Markle Contó Cómo le Cuando se llevaba bien Con su hija Porque ven que ya No tienen una buena relación Porque él pues vendió Un poco de información Y ha estado siempre Como que Ya no le invitaron A la boda Etcétera Bueno pues Él platica Que cuando Fíjense Como le dijo Megan Que andaba con Harry Le llamó por teléfono Y le dijo Oye papá Fíjate que ya tengo novio Y le dijo el papá Pues qué buena onda ¿No? Y es un príncipe Tú imagínate Cuántas hijas Le dicen eso a su papá ¿No? Un príncipe Pero este sí Era un príncipe ¿No? Y este Y para Bueno Que dice para Como Es el príncipe Harry Pero le decían H como para guardar Este las apariencias Y la gente no supiera Que estaban hablando de él Que de igual manera Lo conoció a él Por teléfono Y que también por teléfono Le pidieron la mano De su hija Y que le dijo Mira Harry Si usted Este la va a cuidar Y no le va a poner Una mano encima Le doy la mano Y ya le dio la mano Y dijo Mi hija siempre ha sido Desde niña una princesa Así que no me extraña Que ahora Pues esté con un príncipe Son noves Pero Pero Tengo sangre azul Pero tú imagínate Esto es un idea Muy chistoso Oye papá Fíjate que ando Tengo novio Ay sí Ay es un príncipe Así tipo Jimena Y el papá así como Como Ay sí hijita ¿No? Pobrecita No Especial a un príncipe De veras Oye ya no es Bueno ya no Pero era en ese momento Llamarle Llamarle príncipe A un hombre Tiene un significado Muy distinto Que llamarle princesa A una mujer Excepto cuando Se lo estás diciendo A ella misma Ajá Y la mayoría De las veces En privado Yo le he dicho Princesa A alguna de mis Este De mis parejas Sentimentales Sí Como de cariño Como Pero La mayoría De las veces Cuando estás Cuando estaban Otras personas No Este Y dices Princesa Estás hablando De una De una escuincla Malcriada O sea A lo mejor A lo mejor Mamá Que seguramente Seguramente El papá de Megan Markle Es cool Porque escuchaba Funk Mucho funk Todo Funk Todo el santo día Y entonces Este digo Bueno Ella es una princesa También Good luck To you Motherfucker Now It's all yours Man Este A lo mejor Es así No No sé No El señor Es este No No El señor Es muy Güero Y No Ah No es negro No 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 Es la mamá Es la mamá La mamá Sí Ah No pues Peor Peor Porque Son más papitas Que el papa Los que se casan Con negra Y tienen hijos Son más De the funk The funk Nothing but the funk Porque lo hicieron Lo eligieron Entonces Este Pues sí Incluso es que Existe el verbo Por lo menos Aquí En esta zona De la república Mexicana Existe el verbo Princesear Sí o no Checo Claro Cuando el Fausto Y yo Somos unos Princesos Sí Pero Nunca has oído De No No La verdad Es que Sí le Princesea A esta mujer O sea Princesear Le hay que decir Se hace del rogar Quiere que la lleve A lugares caros Este La canción De la niña fresa ¿No te acuerdas? Quiere querer La princesa No sé qué La niña fresa Fresa Exacto Exacto Yo ahora sí Que en el norte De aquí Del Distrito Federal Se le conoce Más exactamente Como fresear Pero sí También Princesear Pero como ya En el sentido Pues digamos Masculino Pero no tanto Pues es como Insisto Como mi Fausto Y yo Que no sabemos Ni cambiar un foco Que no sabemos Hacer nada Así que requiere Herramienta Pues ese Es el princeso Princesear Fíjate que yo No lo había escuchado Lo había escuchado Más como en Como en una cuestión De que Pues es que es muy fresa La chava fresea O así ¿No? Ya No te freses Checo Exacto Hace poco Viene el Twitter Viene el Twitter De alguien A una pareja Dándose un beso Pero con tapabocas Digo antes De que se pusiera Muy muy perro Esto O sea Antes de que nos Imaginaramos Que no íbamos a salir En En 40 días O más Este Y decía Estos podríamos ser Tú y yo Pero te freseas Que bonito Que bonito Pero ya van a ser Unos cubrebocas Ya los hicieron Con Que se puede abrir La boca Para poder comer Pero están medio Aferosos la verdad Hay unos cubrebocas Es como alguien Puede sacar la lengua Nomás Ajá Qué tontería Para ir laminando Los cubos Como la sábana Con hoyito Exacto La sábana Con hoyito Porque por cierto Es un mito ¿En serio? Sí Bueno Hasta donde yo sé No hay ningún judío Por más ortodoxo Que sea Que haga eso ¿Eso es de los judíos? Bueno Pues se les atribuye Ay pues sí que era Como costumbre de México En como agua Para chocolate Sacan una O sea Hay una de las escenas Que se casan Y ella trae Como la sábana Con el Como dice Mi chiquito Y claro Ajá Es que era Costumbre mexicana Que te decían Que en los pueblos Había mucho eso Eso decían Y que sacaban la sábana Como para Demostrar Que sí Ah Eso sí no lo sé Pero Pero también Se supone que los judíos Muy ortodoxos Hacen eso Y El nombre Para nada Para nada Para nada Este ¿Qué más Mi querido Checo Oigan Pues Netflix Ha sacado Muchos documentales De la historia Contemporánea De México Uno es de 1994 Que si no lo han visto De verdad Véanlo Es un muy buen documental Habla obviamente De este año Catastrófico Que vivimos aquí En México Que fue El último año De la presencia De Carlos Salinas De Gortari El levantamiento Zapatista La muerte Colosio De Ruiz Maciu Este Pues ya La caída De la moneda Y demás cosas También tienen Una serie Que es de Luis Donaldo Colosio Y ahora van a hacer Una serie documental Acerca De la Niña Polet No sé si ustedes Recuerden a la niña Polet Que varáfara Que yo me acuerdo Que veía en Televisa Y hay un reportero Que habla así Que decía Aquí con la niña Polet Que varáfara Mario Mario Sí No sé cómo se llama Mario 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 De veras Leí el nombre Te lo juro Y en serio Lo primero que se me vino Fue la voz del hombre Diciendo Polet Que varáfara La historia Bueno el documental Se va a llamar Historia de un crimen La búsqueda El caso Usted tiene más de 10 años Que se dio ¿De qué va? Si usted a lo mejor No vivía en México O no tenía televisión La niña Polet Es una Se perdió De un día a otro Y bueno Se hizo todo Se buscó En todas partes No había No había Como alguna Rastros de cómo Si entraron a la casa O cómo pudo haber salido Los medios de comunicación Se volcaron En este caso Y se fueron Adela Mich Entrevistó a la mamá Preguntándole Si ella la había matado Empezaron a salir Como muchos cuestionamientos Todo Llegaron peritos Con perros Todo Y al final del día Pues la niña aparece A un costado De la cama muerta Porque se supone Que se asfixió Con su propia cama La niña tenía Problemas motrices Entonces Tuvo como O sea Tuvo esta muerte Pero bueno Decían que Detrás de todo esto Se empezó a manejar Que hubieron muchos cambios Dentro del gobierno En México Y que entonces Durante 10 días Se volcaron Todos los medios A ver todo esto Al final Hace como Tres años Más o menos Ya exhumaron El cuerpo De la niña Porque dijeron Que ya no había Mayor investigación Que hacer Y ya la pudieron Incinerar El documental Aparentemente Puede estar Bueno Creo yo Que puede estar Muy bueno Porque Si marca También Como un momento Dentro de los medios De comunicación En el cual Como que Sale una sola La nota Todos van Sobre ella Todos estamos Como sacando No sé Teorías Y lo que Lo que tú quieras Informándonos De lo que sea Y bueno Pues un poquito Como lo que Se ha manejado Últimamente No tan últimamente Como estas cortinas De humo Que según les llaman Pero Creo que el caso Es interesante Y podría quedar Un muy buen Documental Que lo está Produciendo Netflix Fíjate que Lo de Polet Esa clase De cosas Si funcionan Como para Distraer a la gente En una tragedia Hay una película Al respecto Cuando murió Kirk Douglas Se me olvidaron Mis dos películas Favoritas de él Que son Ace in the hole De un reportero Que hay un tipo Atrapado en una mina Y no puede salir Y de repente Entra a verlo O sea El intrépido reportero Entra así A verlo Y descubre Que si hay una manera De sacarlo Pero le miente Para hacer El caso más grande Y más grande Y más grande Y volverse Más famoso Él Le miente Al que está Allá adentro Este Y bueno El famoso caso De la niña Que se cayó En un pozo No sé si se acuerdan Esto Durante la Segura Durante la Segunda Guerra Mundial Una niña Se cayó En un pozo Todos los medios De comunicación Una niña chiquita Adorable Este Y no salía Y no salía Y no salía Y creo que la niña Murió Este Y si El país Entero Con los ojos Ahí Entonces Digo no Yo no soy Yo no No soy Muy de conspiraciones Pero Pero de que De que si alguien Se lo propone Puede De distraer A la gente Así Es bastante efectivo O sea Me suena Bastante efectivo Las médicas Regresen Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas De Margot La relación Entre Ben Affleck Y Ana de Armas Va viento en popa Y mientras el mundo Celebra que el actor Esté enamorado Y alejado De sus adicciones Dicen que la que está Medio triste Es su ex Jennifer Garner Pobichita Ay ese naco Es un naco Eso es lo que Ben Affleck Es un naco Al que lo favoreció La vida Es que es un naco Y el otro día Alguien ponía Se armó hace poco Es increíble Lo que la gente Pone en Twitter O sea ¿Quién es mejor Batman? ¿Christian Bale? ¿O Ben Affleck? O sea Eso equivale ¿Quién es mejor? ¿A quién se le ve Mejor la malla Del hombre araña? ¿A Tom Holland? ¿O a mí? O sea Es esa clase De encuestas Es así De güey O sea No No hay encuesta ¿Me entiendes? ¿Quién es mejor Boxeador? ¿Cassius Clay? O O O Yo Pues ¿Quién? ¿No? Sí Pero de repente Una chava Pues no Obvio Ben Affleck Tiene mucha más clase ¿Eh? ¿Han visto Sus tatuajes? Es del sur De Boston Ahí no hay clase Perdón Este No 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 Nacos Son unos Nacos 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 Pero ella Pero ella No es como Que los genere O sea No se ve Como otra calidad De persona Y ahorita La anda con Ana de Armas Que se me hace Como más para él Más como para ¿No? No sé No sé No la conozco Más desde su parte En lo personal Sí No sé Ana de Armas Está pereciosa Pero es como Más para Ben Affleck ¿No? No Pues no sé Nada más si caballeros Cuando anduvo Con J-Lo ¿Con J-Lo? Sí No, no, no Es horrible Pero como que Hicieron como tal ¿Para cuál, pues? No Perdóname Mi J-Lo Está muy por encimita Ella es del Bronx También es También es From the Bronx Jenny from the Bronx Este Pero Sí No Jenny from the block Pero sí es del Bronx Este Dice también From the Bronx From the Bronx Este Fausto Ponce Oye Arranca también La primera producción De Hollywood Primera producción De estudio O sea Grandotota Con harto dinero Y Es nada más Y nada menos Que Avatar 2 La siguiente semana Ya empieza filmación Porque Van a Nueva Zelanda Y ahí Al parecer Todo lo del COVID Ya Está pasando O ya casi Digamos Se ríen de él Y dieron el permiso Para que empezara La producción No me parece Es uno de los países Que mejor manejó El tema De la pandemia Obviamente Se entiende Que es una isla O sea Pueden tener Mucho mayor control De quién entra Y quién sale Y de sus habitantes Pero finalmente Ya la siguiente semana Empieza Avatar 2 ¿No te emocionas? Porque la gente Se quedó picadísima Con la primera Todos No hombre ¿Qué irá a pasar? De veras Personajes memorables ¿Cómo se llaman Los azules? Los Navi ¿Navi? Los personajes azules Son los Navi ¿No? Los Navi Y vienen El planeta Pandora ¿Cómo se llama? Si es cierto Y cantaban Todo el tiempo Solo él y yo Solo él Solo 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 él Mis Pandoras Mis Pandoras Luchan con el peso Pero no parecen Un planeta Oye No Bueno Se llamaban En la película Era el planeta Y el playlist Fue tu playlist Era puro de Pandora Los playlists que tienen Oye Pero Como una mariposa Exacto Tenían una prima Que era de los X-Men Glass Que se vuelve azul Ya sabes Su prima De los de allá De Avatar Hijo Es decir Era un personajazo Mystique ¿No? Ya no sale Es que no sé Nunca he visto Los hombres X-Men Bueno Pero ¿Cómo se llama Esta? La que hacía Rebecca Romney Rebecca Romney E hijo Esa sí Está como Falcer Creo que últimamente Ya todas Están como Falcer Alguien Ya pasé El punto Ya pasé El punto De no retorno Pero espero Que en la Que espero Que en Marte Haya Este Que en Marte Haya Porque si no Hay varios Memes ahí En internet Que dicen Ni te emociones Amiga O amigo Es por la cuarentena Te está haciendo caso Por la cuarentena Nada más Bola de aguafiestas Malditos Malditos Sí Oye Y el Y el La cantante Tiene su Harto chiste En sus redes sociales Decía Ay ¿Qué más te da? Aprovecha ¿No? Agradece Y tú aviéntate Total Exacto Si te está pelando Por la cuarentena Pues está bien Total 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 Con todo y cubrebocas Exacto Y cubrebocas Desde que como ve Alguien que se abre Y sacan la lengüita Y Algo así Damas y caballeros A ustedes que me oyen Más bien Va de tú A ti que me oyes Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Estas son Las balas de Margot De acuerdo a la Rich List Dos mil veinte Del Sunday Times Que reúne a las mujeres Más ricas del mundo La millonaria fortuna De Salma Hayek Es superior a la de La reina Isabel II Hay uno aquí comprando Los plazos O sea Salma Hayek Tiene tanto dinero Como la reina Isabel Tiene más Más ¿Tiene más? Sí Mucho más Pues por eso está La nota Que es más rica Que la reina Isabel Órale Porque Pero fíjate Aquí se aplica Pero rica De ricura O de rica Y la respuesta Es de las dos O sea Se aplica Calles Ya nada más Le falta ser Este misionera Para ser Para ser Ya saben La Salma No puede ¿Eh? La Salma Mira A donde llegamos Sí hombre Sí hombre Mira Sorprendente No pero sí Este El señor Pino Pino Que porque La hija Le dijo ¿Por qué No dice A mi papá Y la otra Le dijo Pues la neta No pero tiene Otobaro Tienes razón Tienes razón ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe El nombre de tu padre? Pinault Mamá Y ya Fin de la historia Claudia Silva Cuéntanos más Oye pues la hija De José José Sarita ¿Cuál? Pues Sarita La de Miami La de los problemas La maluca Rarita Ajá Anunció que para el 21 de junio Habrá un homenaje A su papá En el canal En su canal de YouTube Y pues ya sabrás Toda la gente Se le fue encima Diciéndole que Pues para nada Que a ver Quién ve su homenaje Que si ya se le acabó La herencia Que qué quiere Bueno ya le llovió A la señorita Sara También qué mal gusto Digo la verdad Es que Como que Ni al caso Yo creo que Se habría de callar Todo este tiempo Y pues luego Tratar de Aparecer con otro nombre ¿Se cumple Aniversario De la muerte De José José Ese día? Pues me imagino Yo creo No sé A ver déjame ver Lo que dice Es que Ay no Esperame Ya me salí de ahí Este Sara Sosa Dicen Pido apoyo Para que me apoyen Con el homenaje A mi papá Y pues ahí fue Cuando la mandaron A volar Murió el 28 de septiembre No pues ahora Sí que nada Que ver además O sea Ni siquiera Por generar contenido No pero puso Pido apoyo O sea Qué clase de apoyo Dice Así de que la vean En su canal de YouTube Ah No La va a ver Todo mundo Bien padre Y mientras tanto Este Y mientras tanto Pepito Y Marisol Quítan Quítan